¡Ey! ¿Qué pedo? Yo soy Trip del Gorila Sovítico Antes de comenzar este video quiero disculparme por el nivel de voz que tenía al inicio del mismo Como vaya avanzando el video pues notarán que irá cambiando Pero es que me sentía mal cuando inicié a grabar este video Aún así no quería desaprovecharlo ya grabado y pues bueno vamos al video Desde hace mucho tiempo existe una pequeña disputa entre jugadores de control y jugadores de mouse y teclado Esto debido a que uno no se decide si es mejor jugar con mouse y teclado o si es mejor jugar con control Obviamente todo esto se define también por los títulos Pero en el caso de Fortnite la disputa es un poco más pareja Debido a la configuración que tienen cada uno de los botones O al menos la configuración que tú mismo le puedes dar a cada uno de ellos Además que también existe una gran innovación en el mundo de los jugadores con control Debido a que hay controles con mayores números de botones o palancas En dado caso para nivelar esa pequeña desventaja De decirlo de alguna manera Con los jugadores que juegan mouse y teclado por el nivel o número de teclas que tiene cada uno de estos teclados Ser completamente objetivo en todos uno de estos puntos Pero para empezar tenemos que analizar la plataforma La plataforma es algo bastante indispensable al momento de elegir la manera de juego Sé que ahora se puede adaptar mouse y teclado a las consolas Pero tenemos que ser sinceros mis amigos Las consolas tienen cierto delay que no permiten explotar al máximo el mouse y teclado Sé que hay periféricos específicos para cada una de ellas que eliminan este delay Pero aún así termina siendo un poquillo más caro Y además no se termina de experimentar a full la experiencia completa que tendrías con los mismos periféricos En una plataforma distinta como lo es una PC Tomando este punto de referencia pues ahora veamos el control El control en cambio es universal en cualquiera de los dispositivos se puede utilizar Al hablar de controles nos referimos a controles de Playstation y de Xbox Debido a que en Switch todavía no existe un soporte estable en computadoras que sirva lo suficientemente bien Pero también tenemos que admitir una cosa Al momento de pasarnos a PC con un control hay ciertos problemas por el nivel de conectividad que tienen cada uno de ellos Hablándose de Playstation hay cierto delay que se puede eliminar con ciertos programas y demás Pero al hablar de Xbox la compartibilidad es excelente debido a que tiene una compartibilidad con el sistema operativo que cada una de las computadoras maneja Siempre hablando de controles en computadoras tenemos que hablar sobre conexión por USB Debido a que el wireless o el inalámbrico puede que sirva pero tiene cierto delay y a veces no funciona del todo bien Además y esto no lo tomen como comercial chicos sino que es en serio Muchos jugadores profesionales juegan con controles de scoff gaming debido a que estos controles eliminan el retraso que tiene cualquier control de Xbox O cualquier control de Playstation al momento de jugar en PC Tocando este punto vayamos a algo que es fundamental para los jugadores de cualquier plataforma El tipo de periféricos y las especificaciones que necesita cada uno Vayamos primero con teclado Mouse y teclado es un mundo enorme al momento de elegir periféricos debido a que existen los genéricos que ya vienen con tu computadora prácticamente Existen los teclados mecánicos y los teclados de membrana Al menos estos son los que tomaremos en cuenta en este video Los teclados mecánicos por excelencia son los que tienen menor tiempo de respuesta o sea son los más veloces Además que en su mayoría tienen una estética maravillosa debido al RGB o al control que tiene sobre las lucecitas del mismo teclado En el caso contrario los teclados de membrana tienen un tiempo de respuesta un poco más tardado Además que hay más frecuencia de errores con estos mismos teclados debido al diseño De la misma manera como sus hermanos mecánicos tienen una estética hermosa y tienen un control excelente a la hora de elegir el RGB o las lucecitas de cualquier color Pero al hablar de PC no solamente vamos a tocar el teclado sino también el mouse El DPI las sensibilidades que tiene cada uno son fundamentales en el momento de jugar Hay mouse que te permiten elegir o configurar el DPI desde el mismo dispositivo Pero hay otros que tienen el software para elegir esto De cualquier manera es un punto en el cual muchos de los jugadores de PC llegan a frustrarse en ocasiones debido a que las sensibilidades son un poco más altas Un poco más agresivas que los jugadores que jugamos con mando Esto ha sido un poco más complicada la jugabilidad en PC al menos para mí Porque tienes que controlar dos dispositivos el mouse y el teclado Y además el tener cierta habilidad es cosa de respeto en esta plataforma Hecho correlacionado al odio que se tiene de repente a los jugadores con mando Por la asistencia de apuntado o por las sensibilidades que manejamos Debido a que para nosotros es un poquillo más sencillo digámoslo entre comillas Porque tenemos una facilidad de asistencia de apuntado Porque no es tan brusco nuestro movimiento Porque tenemos la disponibilidad de movernos de manera fácil Pero regresando a la forma del mouse También tiene que ver el tamaño que este maneja Si es que tiene botones al lado o si tiene botones que permitan muchos más movimientos Para configurar al momento de jugar Fortnite Un caso muy claro que todos los jugadores llegamos a ver en su momento Fue que Ninja jugaba con botones en su mouse para construir Cosa que Mid en su momento llegó a sorprender bastante Porque solamente utilizaba los botones de su teclado para construir En su momento todo eso fue muy innovador debido a que era muy difícil el hacer las construcciones de esta manera Pero ahora es algo muy normal Los jugadores de control también tienen esta pequeña desventaja o ventaja No se como lo quieran llamar De los periféricos que vienen ya incluidos con la consola O los que puedes comprar comúnmente en cualquier tienda En cualquiera de estas tiendas de videojuegos te encontrarás controles genéricos Digamos de alguna forma En el cual pues te sirven para cualquier plataforma Pero tienen cierto input delay El cual llega a afectar bastante Inclusive cuando juegas en la misma consola Pero también hay periféricos especializados Como es el caso de Xbox con el control Elite O el de Playstation con el control SCOF Que ellos mismos fabrican Al igual que en los teclados puedes conseguir periféricos especiales Los cuales eliminan ese delay Estarán escuchando a cada rato esa palabra Porque muchas veces los jugadores no notamos esa misma jugabilidad Pero cuando lo pruebas por primera vez Te darás cuenta que el tiempo de respuesta que tienen los controles normales Es un poco más tardado que el que tienen unos controles especializados Llámese Elite, SCOF o cualquier tipo de control que tú quieras Al menos aquí en México En cualquier tienda es más fácil que encuentres un control Elite Un control SCOF A encontrar un teclado y un mouse que te sirvan para jugar de la misma manera Y esto hace un poquillo más accesible el jugar con control Sin importar eso también existen las tiendas en línea Que donde tú puedes encontrar ya sea un control, un teclado, un mouse De cualquier tipo y cualquier forma Llámese en Amazon, Mercado Libre, Ebay Cualquier manera en la cual tú puedas o quieras conseguir uno Tomando de manera independiente el que tan difícil o que tan fácil es conseguir cualquiera De los periféricos también está el costo Por ejemplo en México regularmente un mouse especial cuesta entre mil pesos y mil quinientos Que se traduce fácilmente a 75 u 80 dólares Y en el caso de teclado serían unos mil quinientos a dos mil, dos mil quinientos pesos Pero si los quiere traducir a dólares son entre 100 dólares y 120, 130 más o menos Ambos periféricos te resultarían más o menos en 200 dólares Pero por obviedad existen diferencias de precios Ya sea por la marca, por el tipo de características que tengan cada uno Por el tamaño, por el tipo de generación Si es alámbrico, si es inalámbrico O también hermano un consejo y eso pues ya todos sabrán si lo tomas o no Si lo compras en paquete como por ejemplo Corsair y no es promoción Viene un paquete de mouse, teclado, headset y también viene el mousepad Para que puedas jugar con la alfombra sin que derrape por la misma mesa o el lugar donde juegues En el caso de controles estamos hablando de un costo entre mil quinientos y dos mil pesos mexicanos Lo cual se traduce a aproximadamente 100 dólares Esto tomando en cuenta que son controles que hace la compañía Que vienen con diseños tal vez o que inclusive puedes encontrar en cualquier tienda Si quieres un control tipo elite, tipo scoff o inclusive personalizado Te resultaría más o menos entre 200 dólares y 250 Lo cual sería como cuatro mil, cinco mil pesos más o menos Así que es un gasto bastante importante Pero pues también tienes que tomar en cuenta que estos controles tienen palancas Que eso es una ventaja muy grande debido a que te da botones extra Además que ya se están implementando botones al lado del control O sea te da dos botones aparte pero estos son de generación muy muy reciente Inclusive algunos ya vienen con el tiempo de respuesta que vendría un mouse O sea es inmediato el punto en el cual reacciona el control Esto lo pueden ver a mayor profundidad en un video que les dejaré en la descripción Con el control que tiene Pato que es de Playstation Y con el control que tengo yo que es de Xbox Inclusive el costo también sería incluyendo la personalización Pero bueno estos son puntos que ahorita no tomaré Como penúltimo punto tomaremos algo fundamental La forma en la cual se puede jugar Esto no me refiero a la forma de agarre Que pues es lo mismo que en control Que se puede jugar clock Que se puede jugar a dos dedos normales Sino a la forma en la cual vamos a estar pegados a la pantalla Se refiere a si vas a estar sentado en el caso de PC Que necesitas un escritorio a fuerza O un lugar físico en el cual recargarte Porque si no es imposible que tengas el teclado Pues de manera cómoda Y también te puedas mover con el mouse De la misma manera necesitas un mouse O alguna manera en el cual el mouse no derrape Como ya les mencioné hace un rato Pero al menos en la forma de jugar con control Te puedes mantener en cualquier lugar Debido a que eso es a dos manos Lo puedes llevar a donde quieras Y eso te da una gran ventaja No tiene mucha representación En la forma en la cual se desempeñe tu jugabilidad Solamente es un punto a tomar Nada más para no dejarlo al aire Y por último punto Unos cuantos ejemplos de jugadores profesionales Que juegan en mouse y teclado En teclado pues hay muchísimos Está Mr. Savage, está Tifio, está Mongrel Está mi buen Benji Fishi Y muchísimos ejemplos más Por otro lado lo de jugadores de control Tenemos al buen Guseidan Al buen Nickmers A Gronky Y a muchos más Si quieren les voy a mencionar a Face hoy Pero él no es jugador profesional Es creador de contenido chicos Puede estar fichado en Face Pero como creador de contenido De la misma manera también está Razor X Que es igual creador de contenido Lo digo porque muchas ocasiones Ustedes creen que ellos son jugadores profesionales Y realmente no Cada uno de ustedes sacará su conclusión Pero a consideración propia Hay un gran empate entre ambas Porque primero En teclado y ratón Tienes que jugar en PC Para explotarlo totalmente Pero también con control Puedes jugar ya sea en consolas Sin ningún problema O también en PC En cuestiones económicas y de especificaciones En PC tenemos una gran variedad De teclados y de mouse Que puedes escoger al por mayor Y por el lado de los controles Está la forma en que solamente Es un dispositivo el que tienes que comprar Puedes encontrarlos en casi cualquier lugar Y si quieres uno especial Puedes hasta personalizarlo Igual se puede con teclado Pero es un poco más caro que lo normal Si hablamos de jugadores de mouse y teclado Hay muchos más profesionales En ese mundo Que jugadores de control En el mismo ámbito Pero aún así Han demostrado Que tienen habilidades similares Y que también pueden clasificar Hasta los mismos puntos Por ello declaro un empate Entre ambos periféricos Debido a que pues Hay muchas diferencias Que tienes que tomar en cuenta Tú tomarás tu decisión Y me lo harás saber En la caja de comentarios Para finalizar este video Quiero agradecer al buen Wilbur Que fue suscriptor Destacado por sus comentarios En el video anterior A CP Black Y también al buen X-Race Muchísimas gracias Mis hermanos Por comentar el video anterior Y si tú no sabes De qué va esto Solamente tienes que comentar Y tu comentario Tiene que ser apoyado No pidiendo like Solamente que la comunidad Sea la misma Que lo apoye Y recibirás un saludo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye